Superando los cronogramas de ejecución, el programa Vías del Samán avanza con éxito en las vías del Valle del Cauca, así lo informó la gobernadora Clara Luz Roldán. El proyecto Vías del Samán nos permitirá darle mayor seguridad vial y competitividad a nuestro departamento. Un fortalecido legado que el Gobierno Nacional y las gobernaciones de Rizaralda y el Valle del Cauca disponemos para el desarrollo de la región y el país. La primera fase del proyecto, que culminó el 100% en su ejecución con una inversión de más de 45 mil millones de pesos, beneficia principalmente a los municipios de Yotoco, La Unión, Toro, Bolívar, Trujillo, Roldanillo, Río Frío, Cartago y Anselma Nuevo, ubicados a lado y lado de la vía Panorama, con lo que se fortalece la conectividad entre el valle y el centro del país. Esta macro obra está avanzando a gran velocidad, superando los cronogramas. Ya fue ejecutada la primera fase. En esta se taparon todos los huecos que tenía la vía a lo largo de los 143 kilómetros entre Anselma Nueva y Media Canoa. La segunda fase del proyecto contempla el reemplazo de la carpeta asfáltica y obras de seguridad vial, como retornos, glorietas, pasos a nivel, puentes peatonales y señalización en áreas prioritarias a lo largo de 347 kilómetros de vía sobre siete corredores priorizados que conectan al valle y Rizaralda con el interior del país. Para mejorar la seguridad vial, continuaremos con la rehabilitación del corredor La Virginia, Anselma Nuevo, La Unión, Toro, Bolívar, Roldanillo y Río Frío. Así es como se le demuestra amor por nuestros territorios y comprobamos que el valle es invencible. Actualmente el proyecto tiene en funcionamiento la operación de la gestión vial integral de los corredores Pereira Cerritos, La Victoria Cerritos, La Virginia y La Romelia El Pollo, con lo que se prestan los servicios de ambulancia, grúa y carro-taller de manera gratuita a los conductores que se movilizan en la zona.